Buen día César. Buen día. ¿Qué hora es César? ¿Qué es esta hora levantado? ¿No ves que hora es? Mágicamente me sonó el despertador a las 6. 6 y media de la mañana. ¿Y a dónde tenemos que ir ahora? A Matadero. ¿A Matadero hacía un viaje? ¿No? ¿No fuiste a bailar? Decía a las chicas que ayer lloraban porque te extrañaron. Estabas acá desayunando sin rencores, obviamente. Sin rencores, ¿no? Sanito, sanito. Estamos a dieta. Sí, por cuidar a tu hermanita, ¿no? Sí, pobrecita. Ya tenías amígdalas. Claro. A decirle, chicas, perdóname, el viernes las encuentro. Pero el próximo viernes, próximamente, Césarone retoma sus santanzas a los boliches. Muchas gracias. No. 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 No.